Es tiempo de empezar la fiesta Una poca de gracia para mi partí Arriba, arriba Arriba, arriba Quanti sere, quanti sere Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Yo no soy marinero, soy capitán Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Para bailar la bamba, para bailar la bamba Si necesita un poco de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba